Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, en Aliento. Hola familia de Aliento, pues estamos felices de poder seguir conectados en esta transmisión en línea a través de la tecnología. Gracias a Dios por la tecnología cuando la usamos bien. Y quiero recordarte que la iglesia no es un lugar físico, la iglesia somos nosotros, la iglesia somos las personas. Y todos sabemos por qué es que en estos momentos estamos teniendo la iglesia desde las casas, la iglesia en línea. Estamos viviendo una situación global, una situación mundial con este virus, el coronavirus. Pero la iglesia de Cristo no se va a detener. Históricamente la iglesia en los momentos de mayor crisis, de mayor oscuridad, es cuando más ha avanzado. Y yo estoy convencido de que Dios va a derramar y va a seguir derramando gracia para nosotros. Quiero en este día darte unas recomendaciones de qué hacer en estos tiempos. Si este mensaje tiene un título, es ese, es ¿Qué hacemos en este tiempo? Y lo primero que quiero decirte que debemos de hacer es mantenernos conectados. No nos desconectemos, no nos aislemos. Si vamos a cumplir con todas las diferentes recomendaciones y aún peticiones que nos ha hecho el gobierno, nuestro presidente, estemos en casa, lavémonos muy bien las manos, mantengamos aseada nuestra casa, nuestro hogar, estar con la familia. Pero al mismo tiempo no nos vamos a aislar. Y no vamos a permitir ni que el temor ni que la ansiedad gobierne nuestros hogares. Vamos a seguir conectados. Vamos a usar los teléfonos para lo que fueron creados, para llamarnos por teléfono, para hacer videollamadas. Vamos a mantener la conexión. No nos aislemos. No permitamos que esta situación nos aísle. Al contrario, seamos muy intencionales y sigamos conectados. Usemos una vez más la tecnología, las redes sociales, pero sigamos conectados. Dios no se limita por el tiempo y el espacio, ni por la distancia. Una llamada por teléfono. Ahorita en estos momentos aún tú y yo nos estamos conectando porque la palabra dice, en Mateo capítulo 18, verso 20, que donde dos o tres nos reunimos en su nombre, allí está Jesús entre ellos. Jesús está ahorita entre nosotros. Yo sé que no estamos reunidos tú y yo en estos momentos físicamente, pero sí estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y lo que nos conecta, lo que nos une, es el Espíritu Santo mismo. También tenemos una oportunidad única de hacer iglesia con nuestra familia. Para los que están ahí con su familia, estás con tu esposita, tu esposo o con tus hijos o con amigos. Depende de con quién te hayas reunido hoy para celebrar al Señor en este domingo. Tú tienes la gran oportunidad de poder hacer iglesia con tu familia, de poder celebrar a Dios y discernir y sentir su presencia en familia. Con tus hijos mismos, que muchas veces los hijos están en el cuidado, en la iglesia para niños, en el Aliento Kids, nosotros en el auditorio. Pero ahorita tenemos una oportunidad única de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros como familia. De que podamos orar juntos, de que podamos escuchar la palabra juntos. Así que aprovechemos la situación y veamos las buenas cosas dentro de la crisis mundial que se está viviendo. Pero la iglesia de Cristo no estamos en crisis. Vamos a seguir avanzando. La segunda recomendación que te quiero decir, ¿qué hacemos en este tiempo? La primera que acabo de mencionar es mantenernos conectados. La segunda es ser la iglesia. Seamos quienes somos. Somos la iglesia de Cristo. Dijo Jesús que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Seamos la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Dios nos da gracia para avanzar. En este tiempo, Dios nos da la gracia que necesitamos para poder seguir avanzando. Aún para poder levantarnos y tomar nuestro lugar. Padre de familia, ahorita tus hijos no fueron a la escuela. A la escuela. Tus hijos no fueron a la iglesia para niños. Tú, tú les das la palabra. Tú oras por ellos. Madre de familia, tú les enseñas lo que necesitan aprender. Tomar nuestro lugar. Levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Y recibir la gracia que Dios quiere derramar sobre todos nosotros para ser quienes somos. Somos hijos de Dios. Somos la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10, dice así. Y me ha dicho, hablando Pablo del Señor, bástate mi gracia. Ahí está la palabra gracia. Bástate mi gracia. Que su gracia sea suficiente. Porque mi poder, fíjate que tremendo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose, descanse, permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero decirte que en este tiempo en el que el mundo está en necesidad, está en debilidad, está en afrenta, está en angustia, aún en persecución. La gracia de Dios, el poder de Dios va a hacernos fuerte. Nos va a fortalecer. ¿Pero por qué? Porque reconocemos que lo necesitamos. Y la definición de gracia, me fascina lo que dice aquí, es la influencia divina, fíjense nada más, mis queridos hermanos, es la influencia divina del Espíritu de Dios en el corazón de una persona, en el corazón humano, y su reflejo en la vida de esa persona. En otras palabras, ¿sabes por qué no te viniste para abajo en este tiempo? ¿Sabes por qué aunque te quisiste desanimar, no te desanimaste del todo? Porque la influencia de Dios está en tu corazón a través de la persona del Espíritu Santo que vive en ti. Y esa influencia te hace responder. Esa influencia te hace levantarte. Esa influencia te hace dar gracias. Hoy, en la mañana que desayunábamos, mi esposa y yo estábamos dándole gracias a Dios porque podíamos desayunar juntos. Estábamos dándole gracias a Dios porque habían huevitos y tortillas. Estábamos dándole gracias a Dios porque estábamos sentados en una mesa. Cuando la gracia de Dios toca tu corazón, te hace reaccionar, te hace responder, te hace responder con gratitud. Y no solamente ver las situaciones adversas. Que, por cierto, fe no es ignorar las situaciones adversas. Fe es confiar en Dios en medio de ellas. Y sí, sí estamos en una situación complicada, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo Jesús. Y nosotros, la iglesia, es un tiempo perfecto para levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Porque su gracia influencia nuestro corazón y su espíritu permanece sobre nosotros si nosotros tenemos conciencia de su presencia. Si nosotros estamos conscientes de que Él está con nosotros. Y Él está con nosotros. Y la tercera recomendación que te quiero dar de qué hacemos en este tiempo es la siguiente. Y es que hablemos vida. Vamos a hablar vida. Estamos escuchando muchas noticias. Sin embargo, el Evangelio, la definición de Evangelio son buenas noticias. Y el noticiero muchas veces está constantemente diciéndonos y reportándonos todas las malas noticias. Y claro, no nos vamos a encerrar en una burbuja. Y es bueno que escuchemos las noticias porque necesitamos estar informados. Pero no vamos a permitir ni que el temor ni la ansiedad gobiernen en nuestro corazón. Y por lo tanto, hablemos eso y generar una atmósfera en nuestras casas de temor y de ansiedad. No, en el nombre de Jesús nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Nos vamos a llenar del Espíritu de Dios. Y vamos a hablar vida. Yo te invito a que hables vida en tu casa. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo Espíritu de fe. El mismo Espíritu de Dios. Que es un Espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos, por lo cual hablamos. Vamos a hablar vida. Vamos a hablar buenas noticias. Y me llama mucho la atención la historia de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 21. Cuando maldice a la higuera. No sé si recuerdas esa historia. Creo que la mayoría de nosotros la vamos a recordar. Pero Jesús va caminando con sus discípulos y se acerca a una higuera. Y esa higuera tenía muchas hojas. Estaba muy verde. Cuando Jesús quiere tomar del fruto de la higuera, buscando higos. No había. Y Jesús la maldice. Y dice la palabra aquí que se secó. Se comenzó a secar inmediatamente. Y los discípulos sorprendidos le dijeron. Mira, Señor. La higuera que tú maldijiste ya se secó. Y el Señor Jesús les dice en Mateo 21.21 lo siguiente. Entonces Jesús les dijo. Les digo la verdad. Si tienen fe y no dudan. Pueden hacer cosas como esa. Y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña. Levántate y échate al mar. Y sucederá. Y yo creo con todo mi corazón que eso no es algo simbólico. Eso es real. Está en la palabra. Jesús habló una higuera y la higuera se secó. Y yo quiero invitarte hoy a que todos nosotros como familia en Cristo. Como iglesia. Pero también como familia de aliento. Nos pongamos de acuerdo. Reconozcamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Reposa sobre nosotros. Que se nos ha dado un espíritu de fe. Por medio del cual creemos. Por lo cual hablamos. Y hablemos en contra de este virus. Hablemos la palabra de Dios. Y es más. Yo lo quiero hacer en estos momentos. Que hablemos en contra de esto. Y te quiero pedir. Que ahí en tu casa. Ahí en tu familia. Te pongas de acuerdo conmigo. Tomes las manos de tu familia. Tomes la mano de tu esposa. De tu esposo. De tus hijos. De tus amigos. Con quien estés viendo esta transmisión. Y vamos a hablarle. Vamos a hablarle. Y antes de hacer eso. Te recuerdo una vez más. Los tres consejos que te di. Que hacemos en este tiempo. Número uno. Mantengámonos conectados. No nos vamos a aislar. Nosotros somos la iglesia. Vamos a ser muy intencionales. En llamarnos. En seguir la conexión. Número dos. Ser la iglesia. Vamos a ser la iglesia. Vamos a recibir la gracia de Dios. Vamos a recibir el poder de Dios. Que necesitamos. En nuestra debilidad. Para este tiempo. Y yo también profetizo. En el nombre de Jesús. Que si tú necesitas provisión. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Y va a derramar su bendición. Hasta que sobreabunde. Que no te va a faltar nada en la alacena. Y que aun si se tiene que multiplicar. La comida. Se va a multiplicar. Que Dios te va a enviar productos. Por medio de personas. Que te van a enviar lo que necesitas. Que tu proveedor. No es tu trabajo. Tu proveedor es tu padre celestial. Que es Dios. Y Dios usa los trabajos. Pero Dios no va a permitir que te falte nada. Iglesia. Estos son los tiempos donde nos levantamos. A ver los milagros. Donde nos levantamos a ser quienes somos. La iglesia no está en temor. Y la iglesia es sobrenatural. Creemos en un Cristo sobrenatural. Creemos en un Cristo. Que nació de una virgen. Que murió y resucitó al tercer día. Y vino a habitar a nosotros. Por medio del Espíritu Santo. Nuestro normal. Es ver milagros. Nuestro normal. Es ver manifestaciones. Poderosas de Dios. No te va a faltar nada. En el nombre de Jesús. Vamos a ser la iglesia en este tiempo. Y número tres. Vamos a hablar vida. Habla vida. Habla vida. Declara la sangre de Cristo. Cubriendo tu casa. Cubriendo tus hijos. Cubriendo tus pertenencias. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo reposando. En nuestros hogares. En nuestra vida. Y ningún coronavirus. Va a poder entrar. Y en el nombre de Jesús. Habla conmigo. En estos momentos. Señor. Nosotros hablamos. Vida. Y no muerte. En nuestras casas. En ese lugar. Señor. Donde tú nos has dado. Este hogar. Para habitar. Cada hogar. De la familia de aliento. Cada hogar. De cada persona. Que está conectada. En estos momentos. Nosotros. Hablamos. Vida. Y también. Le decimos. A toda montaña de temor. Le decimos. A toda montaña de ansiedad. Y aún a toda montaña de enfermedad. A todo virus también. Le decimos. Quítate. Y échate fuera de aquí. Tú no tienes. Poder. De permanecer. En esta casa. Porque solamente. El Espíritu Santo. Tiene. El permiso. De permanecer. Sobre las vidas. De los hijos de Dios. Por el poder de la unción. Del Espíritu Santo. Se pudre todo yugo. De enfermedad. Se pudre todo yugo. De opresión. Se pudre todo yugo. De temor. Y se pudre todo yugo. De ansiedad. Y también. Hablamos. Vida a la tierra. Hablamos. Vida a la tierra. Y le damos. La orden. En el nombre de Jesús. Al coronavirus. Que se seque. Que se seque. Que deje. De existir. En el nombre. De Jesús. Hablamos vida. Somos la iglesia. Y declaramos. Que la luz de Dios. Alumbra donde hay oscuridad. Ahorita. Que la sal. De la tierra. Empieza. A traer. Un cambio. En esta tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé. Si tú crees. Como yo creo. Lo que la palabra dice. No es que yo crea más. Que tú. Es que me atrevo a creer. Lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice. Creí. Por lo cual hablé. Sigamos. Hablando vida. Sobre nuestra ciudad. Sobre nuestra nación. Sobre este mundo. Creyendo. Que esto se va a disipar. Que esto se va. A. A ir. Completamente. Sigamos creyendo. Sigamos creyendo. Así que. Pues te bendigo. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Y. En verdad. Ánimo. En verdad. Recibe gracia. Recibe la gracia. Que viene del cielo. Para. Poder vivir este tiempo. En otro nivel. Aún quiero decirte. Que estoy convencido. Que este va a ser el tiempo. En el que. Limitaciones. Cosas que no habías emprendido. Aún por limitaciones. Por temor. Por situaciones. Se van a romper. Y vamos a avanzar más. Esto que. Ha detenido. Y ha paralizado. A buenos sectores del mundo. A la iglesia. No nos va a paralizar. Ni a detener. Nosotros. Recibimos gracia. Para avanzar. Y vamos a avanzar. Poderosamente. Así que. Yo bendigo. En el nombre de Jesús. A cada una de las familias. A cada una de las personas. Que en estos momentos. Están viendo. Esta transmisión. Te bendigo con paz. Que la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guarde tu mente. Guarde tu corazón. En Cristo Jesús. Y. Mantengámonos. Conectados. Sigamos adelante. Y los bendigo. En el nombre. Poderoso de Jesús. Más que un lugar. Somos una familia. Te invitamos a ser parte. De lo que Dios está haciendo aquí. En Aliento. Más que un lugar. 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 ¡Gracias!